3, 2, 1 ¿Qué hacer con las cartas de limitación? Ahora te lo explico. Lo primero que debes saber es que estas cartas están mezcladas con el resto de la baraja. Cuando recibes una carta de estas características, debes ponerla boca abajo y coger otra carta de personaje hasta completar las 5. Para utilizarla, simplemente tienes que seguir las indicaciones. Por ejemplo, si te toca esta carta, en la que solo puedes utilizar personajes de mujeres, podría usar a Frida Kahlo, a Greta Thunberg o a Emma Watson. Si te toca una segunda carta de limitación, debes leerla, colocarla boca abajo y la primera la enseñarás al resto del grupo para que sepan que seguías las normas y la devolverás al final del mazo. Para liberarte de las cartas de limitación, puedes usar las cartas de liberación. Una vez utilizadas, seguimos la misma dinámica, enseñamos la carta de limitación y pondremos las dos al final del mazo.